1, 2, 3, 4, su chapá, su chapá Muévelo, muévelo, muévelo Y que lo siga moviendo Hey, va Ay, te conozco, sé que no vas a cambiarte seguro El amor no va a pasar como siempre Me quiere llevar la talla madura Déjate de pendejar, mira que contigo me vuelvo ni loco Ni gente borracho Si te imaginas con quién vas a verme pegándote cacho Me di cuenta que tú eras un problema Para mí tú eres loca, realmente Y por eso yo te abrí Por tu cuerpo, tu cimiento Tú te vas a arrepentir No escuchaste mis palabras y ahora te tengo que sentir Porque te daré, te daré, te daré, te daré la ñoña Ay, es la ñoña Porque te daré, te daré la ñoña Ay, es la ñoña Porque me voy antes y otra hembra Más bonita que te más buena Voy a darte más de vela Y esa pollita te voy a dejar Y te daré, te daré, te daré la ñoña Ay, es la ñoña Porque te daré, te daré la ñoña Ay, es la ñoña Como traes la que te más buena Pa' que te duela Te daré, te daré, te daré la ñoña Ay, es la ñoña Ay, es la ñoña Tres, te daré, te daré, te daré, te daré ¡Ey! ¡Súbalo, mis! Agárrate del techo ¡Súbalo, mis! ¡Súbalo, mis! ¡Váiná, los burranos! ¡Vaya un par! ¡Que se siente esa locura! ¡Vaya un par! ¡Vaya un par! ¡Vaya un par! ¡Vaya un par!